¿Qué conservas me traes hoy? Bueno, hoy la protagonista es la codorniz. ¡Oh! ¿Estamos en temporada? Sí, bueno, ya sabes que aquí en el Tarras... Lo que pasa es que para ti la temporada te da lo mismo, porque la tenemos siempre, claro, claro. Pues mira, las codornices, que bueno, las escabechan primero y luego las desmigan. Aquí en este Tarras hay cuatro codornices, ¿no? Ya sabes que son un poco rollo de comer, porque tiene mucha guisito, ¿no? Siempre es como la sardina del espeto, maravillosa, pero está todo el rato así. Pero ahí hay cuatro codornices, lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor y perfectamente deshuesadas, ¿no? Como te digo, las escabechan, las desmigan, las meten dentro del tarro, les añaden, pues, cebolla, la cebolla en crudo. Sabes que luego, hemos hablado alguna vez de que las pasan por esta máquina que las hierve para quitar cualquier bacteria. Y la cebolla se pocha dentro. Toma ya. Entonces, claro, cuando tú abres esto, bueno, ya verás, es un aroma. Entonces, vamos a preparar un plato con pocha navarra con codorniz, ¿vale? Pues adelante. Entonces, bueno, vamos a abrir primero la pocha. Sabes que aquí hay un, bueno, hemos podido, pero si no hay un troquecito que le das ahí un golpecito. Mira, lo vamos a colar un poco. Hay gente que da, bueno, a veces se pueden lavar y secar. A mí es que este juguillo en el que viene no me molesta nada. Le aporta sabor. No me molesta nada. Lo que hay que hacer es colarlas un poco. Y las ponemos aquí, unas pocas. Entonces, le añadiremos luego un poco de tomate, emplatamos y luego le añadimos unos pellizcos de esta codorniz. Y del propio escabeche. Yo creo que así, una cucharada más. Y listo. Lo aparto por aquí. Pochas de navarra. La pocha de navarra que habíamos hablado, las tacueras que las preparamos con carrillada. Ese guiso que hicimos con dos tarros. Las colamos un poquito. Y las ponemos ahí. Le añadimos un poco de tomate fresco, endado, que cortan aquí siempre divinamente. Lo tienen preparado. Ese no lo tienes tú de conserva, el tomatito. Ese no está logrado. Esto hay que hacer la manopla, ¿verdad? No se nos oxidaría. Un poquito de aceite. No le voy a echar sal, porque el escabeche ya viene con su propio... Ahora te voy a decir yo si está al punto de sal o no. Ahora me vas a decir tú, lo vas a probar hoy, ¿sí? Sí, sí, sí. Lo emplatamos así y lo que te digo, ahora abrimos la codorniz. Vamos a ver si podemos... Este va a haber que darle al truquito. Miki, Miki, voy a quedar aquí un super hombre. ¡Ah! No puede ser. Venga, he quedado fatal. Dame algo para... Dame un toquecito. Hay un truco para darle un toquecillo. Ya está. Bueno, entonces la codorniz, ¿ves? Mira qué aroma tiene. Es brutal. Lo vamos a poner aquí todo porque abajo está la cebolla. Están las cuatro codornices. Y vas a poner la codorniz desmigada y vas a utilizar también la cebolla del tarrito. Sí, claro. Por eso, por eso la quiero volcar, ¿no? Entonces, bueno, vamos poniendo así. Pero si parece melba la codorniz. Claro. No, no, es brutal. Es brutal. Está desmigada. Y se termina de hacer en el bote, ¿no? Se junta con el laurel, con el ajo. Con la cebolla que es tan crudo. Y mira, ¿sabes qué te digo? Que vamos a añadir un poquito de lo que te decía, del escabeche. Ahí. Habitas, tomatito. Pochas, pochas. Eso, perdón. Pochas, tomatito, codorniz. Y mira. Adornamos. Y no hace falta... Nada. ...ni añadir de sal. Bueno, ahora lo dirás tú. Ahora te lo voy a decir. Vamos a ver. ¿Qué te parece? Un espectáculo, Miki. Claro, es que la codorniz ya está, ¿no? Luego le puedes añadir unos pimientos del piquillo, le puedes poner unos picos artesanos y listo. ¿Cómo sabe esto? Ya. ¿Qué te parece? Gracias.